Hola, pues hoy quería comentarles un poco sobre la transformación de la mente. Generalmente tenemos impulsos, ya sea negativos o positivos, que generan las acciones que vamos a tener posteriormente. Y bueno, todos estos impulsos mentales que les llamamos pensamientos, pueden determinar también nuestro destino. ¿Por qué? Porque generan emociones en nuestro cuerpo y al generar emociones en nuestro cuerpo, generan nuestras acciones. ¿Por qué? Porque actuamos desde esa actitud. Si aprendemos a detectar esos pensamientos, que le podemos llamar pensamientos obstáculos o pensamientos barrera, podemos cambiar nuestro estado de ánimo y así poder cambiar nuestro estado de conciencia. Al cambiar nuestro estado de conciencia, nuestros tres niveles de existencia, que son el cuerpo, la energía y la mente, se ven impactados. Entonces, desde el camino de la gran perfección, debemos ver los pensamientos como aves que no dejan rastro. Pero ¿cómo hacer eso? Tenemos que conectarnos con el cielo abierto sin nubes. Una manera de hacer esto es conectarnos con nuestro cuerpo, sentir ahí la quietud, conectarnos con nuestra habla, sentir ahí el silencio y conectarnos con nuestro corazón, sentir ahí la gratitud. Y esa es una manera de cómo podemos anclarnos nuevamente y reconocer esa sabiduría interna, reconocer ese gozo interno y a su vez ese gozo interno va a ir transformando nuestra manera de percibir el mundo. Cuando percibimos el mundo diferente, el mundo interactúa de manera diferente con nosotros. Muchas gracias y espero les sirva hoy esta reflexión. Estamos aquí, en Eustaquio del Río, para servirles. Gracias.